Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. La tragedia en Valencia y Murcia no es solo culpa de una tormenta, sino también de la pasividad y arrogancia de un gobierno que, sabiendo lo que se avecinaba, decidió mirar hacia otro lado. Servicios meteorológicos internacionales, desde Francia hasta Japón, habían advertido sobre la brutal Dana que amenazaba con desatar un auténtico infierno en el Levante español. Sin embargo, el gobierno español prefirió actuar como si no pasara nada. A Emmet no dio la alerta en su momento, el operativo de emergencia quedó en el aire, y el presidente, Pedro Sánchez, en lugar de coordinar la ayuda, estaba haciendo el gilipollas de viaje a la India, posando para fotos como si España no estuviera hundiéndose en agua y barro. Uno de los puntos más bochornosos de esta tragedia ha sido la prohibición expresa de que los militares acudieran a las zonas afectadas para ayudar a la población. En una orden insólita, Pedro Sánchez dejó claro que cualquier militar que decidiera ayudar sin autorización oficial sería arrestado. Arrestado. No les bastó con ignorar las alertas, sino que además obstaculizaron a aquellos que estaban dispuestos a dar la cara por el pueblo español. Mientras en otros países desplegaban tropas y equipos de rescate al mínimo indicio de peligro, aquí, en casa, el gobierno se dedicó a bloquear cualquier intento de ayuda rápida. La desvergüenza llegó al punto de amenazar a quienes estuvieran dispuestos a arriesgarse por sus conciudadanos. En medio de este abandono, el caos ha tomado las calles. Barrios enteros han quedado a merced de saqueadores y la falta de autoridad ha sido aprovechada por delincuentes que no han dudado en atacar cajeros automáticos con radiales, desvalijar joyerías y asaltar cualquier tienda que encontraran en su camino. La desprotección de los ciudadanos es tan brutal que la gente ha empezado a organizar sus propias patrullas urbanas para defenderse. Sin policías, sin militares, los vecinos se ven obligados a cuidar de sus hogares y de lo poco que les queda. El gobierno está completamente ausente, mientras el desastre y el descontrol se extienden como una plaga. Mientras los españoles de a pie intentan sobrevivir en medio de un infierno de barro y abandono, hay quienes viven la situación desde la comodidad de hoteles y paradores de lujo. No son precisamente ciudadanos que hayan perdido sus casas o que estén luchando contra el barro y la miseria, son los seres de luz, esa población que vive a cuerpo de rey en hoteles de cuatro y cinco estrellas, en paradores con spa, con todas las comodidades a su disposición. Y mientras ellos disfrutan de esta vida de lujo, los afectados de La Palma siguen viviendo en contenedores y los damnificados en Valencia y Murcia están hacinados en pabellones deportivos, tirados sobre colchones como si no fueran nada. Emergencia sanitaria, un riesgo grave y evitable. Por si fuera poco, el abandono del gobierno no solo ha traído destrucción física, sino que ha creado un foco perfecto para una crisis sanitaria. Aguas estancadas, lodo por todas partes y zonas enteras sin acceso a agua potable o instalaciones higiénicas decentes. Las condiciones insalubres están causando infecciones y enfermedades que podrían convertirse en epidemias. La situación es tan desesperante que ni siquiera los hospitales, desbordados y sin recursos, pueden atender a todos. No hace falta ser médico para ver que estamos a las puertas de una catástrofe sanitaria que el gobierno ha ignorado de forma criminal. La comunidad internacional ofreció ayuda, equipos de rescate, médicos, recursos de todo tipo para aliviar el sufrimiento. Pero el gobierno español, con una soberbia que raya en la locura, rechazó cualquier colaboración externa. Prefirieron decir que de España se basta sola antes que aceptar ayuda para salvar a su gente. La verdad es que el país no se basta, ni de lejos, hay miles de personas atrapadas, enfermas y desprotegidas mientras los políticos españoles se dedican a hacerse los fuertes y rechazar cualquier mano amiga. El gran botín, políticos repartiéndose el poder mientras el pueblo sufre. La tragedia no ha detenido el juego de poder de nuestros dirigentes. Mientras el país se ahoga, mientras el lodo lo cubre todo y los ciudadanos lo pierden todo, los políticos están repartiendo cargos en RTVE y otros organismos, asegurándose sueldos de 100.000 euros anuales para ellos y sus allegados. A ellos no les interesa el sufrimiento de las víctimas, su prioridad sigue siendo llenarse los bolsillos y colocar a sus amigos en puestos privilegiados. La gente de las zonas afectadas no ha recibido ni la ayuda mínima, pero el reparto de cargos en las instituciones no se detiene. La indignación es absoluta. Mientras la gente está perdiendo sus hogares y su salud, ellos aseguran sus privilegios y reparten cargos como si el desastre fuera una oportunidad de negocio. En vez de estar organizando operativos de rescate y ayuda humanitaria, el gobierno y sus aliados están asegurando su futuro político y económico. Mientras miles de familias duermen en colchones, mientras esperan una ayuda que no llega, nuestros líderes se llenan los bolsillos y reparten los sillones como si el país no estuviera en una crisis sin precedentes. Lo que estamos viendo en Valencia, en Murcia, en La Palma y lo que ya vimos en Lorca no es solo una serie de catástrofes naturales. Es la prueba irrefutable de que España se ha convertido en un país fallido, en el que el sistema está podrido hasta la médula. Un gobierno que no actúa cuando las vidas están en juego, un Estado que deja a su gente abandonada, y unos políticos que solo piensan en sus propios intereses no merecen el poder. España necesita un cambio drástico, un reinicio completo del sistema, porque no podemos seguir siendo gobernados por incompetentes que, cuando se necesita ayuda, amenazan con arrestar a los militares y bloquean a los que quieren ayudar. Necesitamos líderes que tengan el coraje y la responsabilidad de cuidar de su pueblo, de responder ante la tragedia con decisión y valentía. Basta de promesas vacías, basta de indiferencia. España merece algo mejor, y es hora de limpiar la basura que lleva décadas destrozando este país. La situación actual nos muestra un sistema en ruinas, donde cada catástrofe es un recordatorio de que estamos en manos de un gobierno que no nos protege y que no tiene ninguna intención de hacerlo. Las catástrofes climáticas seguirán llegando, pero es nuestra responsabilidad exigir que el sistema responda de una vez por todas, que se actúe con fuerza, con humanidad y con el compromiso que el pueblo español merece. Es hora de acabar con esta política de sillones y de intereses, y de construir un país que cuide de su gente y esté preparado para enfrentarse a cualquier adversidad.